Tú tienes la vida Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí Y eso me pasa a mí por enamorarme Mira tú lo que me pasa Cada vez que voy a abrazarte El cuerpo empieza a temblarme Y no puedo ni acariciarte Dicen que es de la circulación Pero yo sé lo que es Se trata del corazón Oye, mira qué barbaridad Como en plena juventud Me empieza todo a fallar Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí Y eso me pasa a mí por enamorarme Cuando logro al fin besarte Me falta la respiración Y si pienso en tus delicias Casi me muero de palpitación Vemos que mi caso va a empeorar Y que tengan que llevarme de emergencia al hospital Tienes que hacer algo ya mi amor Porque si yo sigo así El deseo me va a matar Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis padres Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis padres Y eso me pasa a mí por enamorarme Y eso me pasa a mí por enamorarme Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis padres Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis padres Y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis padres Y eso me pasa a mí por enamorarme